Seguimos esperando por la salida Y ya abren las compuertas Y están en carrera En los primeros 100 metros a la delantera Perfección, medio cuerpo Sobre justiciero que adentro esté en el segundo lugar A dos cuerpos en el tercero King Daniel doblando la primera curva Perfección despega dos cuerpos Justiciero al segundo A medio en el tercero Adentro se coloca Mr. Cosme A cuerpo y medio en el cuarto King Daniel en pelea con Gaby Cran Último a unos tres cuerpos Está Porto Sol Entrando en la recta lejana Perfección se despega con cuatro cuerpos Así pasa el poste de los mil metros Justiciero al segundo A solo el pescuezo Mr. Cosme adentro en el tercero Dos más atrás para el cuarto lugar Siguen luchando Gaby Cran y King Daniel En los 700 metros finales Perfección despega seis cuerpos Justiciero al segundo A medio Mr. Cosme en el tercero Cuando van al poste de los 500 metros Sigue Perfección con cuatro cuerpos Ahora comienza a acercarse Justiciero a un cuerpo Está Mr. Cosme en el tercero Entrando en la recta final Perfección Dos cuerpos y medio en la delantera Mr. Cosme y Justiciero Se acercan pero Perfección Está manteniéndose ahora con tres cuerpos En los 100 metros finales Perfección Dos cuerpos y medio al frente Va a ganar Y lo hace Perfección Valtuoso invicto Ganó por poco más de dos cuerpos Mr. Cosme Al segundo lugar El tercero de Justiciero El resto atrás con King Daniel En la última posición El tercero de Justiciero